Hola, en el día de hoy te voy a enseñar 5 trucos increíbles de iOS 14 para tu iPhone. Soy José Miguel y esto es Tecno Pink. El primer truco que te voy a enseñar es cómo agregar los widgets. Esta aplicación o esa funcionalidad tan famosa. Solamente debes dejar presionada cualquier parte de la pantalla y hacia arriba te va a aparecer una cruz gris. Te vas a dar y vas a seleccionar el widget que tú quieres. Puede ser el de la temperatura, como que es uno de los más famosos. Puede ser el del reloj, puede ser el de las notificaciones de tus apuntes. O puede ser el de calendario, cual tú quieras que desees. Particularmente, no soy muy fan de los widgets. Si hay uno que yo puedo elegir sería el de calendario. También, aquí abajo, puedes acomodarlo como tú quieres e incluso puedes ir deslizando uno por uno. Y hay una serie de widgets que están incorporados dentro que simplemente te lo va a ir mostrando uno a uno. Esto es simplemente muy bueno. Para quitarlo, simplemente le vas a dar a menos aquí, a Remove, Done y listo. Así se va a desaparecer de toda tu pantalla. El segundo truco que te voy a mostrar es cómo esconder una aplicación. Digamos que tienes una aplicación afuera y no quieres que aparezca aquí en tu pantalla de inicio. Simplemente, dejas la aplicación presionada. Aquí te va a aparecer Remove App. Te va a aparecer un botón que te va a indicar Delete App o Move to App Library. Automáticamente, tú la mueves al librero. Simplemente, le vas a buscar, vas a revisarte hasta el fondo de la pantalla. Y aquí, en el App Library, la vas a buscar y va a aparecer sin ningún tipo de inconveniente. Obviamente, no la borré porque es Instagram, y si la borro, me da un infarto. Pero ya tú sabes que esa es la idea de cómo borrarla, de cómo esconderla, mejor dicho. Así no te va a ocupar espacio en tu pantalla, pero va a estar en tu celular para cuando tú la quieras buscar, simplemente vas, la busques y disfrutes de esta aplicación. El tercer truco es súper cool. Es cómo activar el doble tap para poder obtener un screenshot o hacer cualquier funcionalidad súper rápido. Simplemente te diriges a Seri, luego te vas a Accessibility, luego te vas a Touch, luego te deslizas hacia la parte de abajo y hay un botón que dice Back Tap. Actualmente, yo tengo el doble tap para los screenshots y tengo el triple tap para hacer un swipe entre las aplicaciones. Simplemente, cuando tú le das dos veces a la pantalla del teléfono, un 2 hace un screenshot y cuando yo le doy tres veces, un 2, 3 hace un swipe con las aplicaciones que tengo disponibles. Y esto es súper cool. Hay muchísimas opciones que se pueden acomodar a tu exigencia o a tu preferencia de usuario y simplemente le va a dar un toque de eficiencia a tu teléfono. Súper cool. El cuarto truco que te voy a mostrar, o mejor dicho, que te voy a revelar, es que actualmente Aves14 tiene un traductor nativo del teléfono. Simplemente vas al iconito que ahora dice Translate, lo abres, para traducir simplemente le das al botoncito azul con el micrófono, Hello, Hello, y automáticamente te lo traduce al idioma español elegido acá. Para escucharlo simplemente le das a Play y lo habla. Está muy cool, ¿verdad? El traductor también está disponible para textos. Simplemente debes elegir el texto que tú desees, elegir los idiomas desde el cual lo vas a traducir hasta el cual lo vas a traducir, darle a Go y listo. Automáticamente te lo traduce e incluso te hace una referencia muy importante. Esto simplemente está muy cool, señores. Me encanta de verdad que sí. El quinto truco consiste en usar el Picture & Picture para ver video de YouTube en tu iPhone cuando estás usando otra aplicación. Es muy fácil. Simplemente vas al video que estás viendo en YouTube, si lo estás viendo desde la aplicación normal, le das a Share, le das a Copy, le das a Try y le das aquí a Safari. Luego le das acá, pones o pegas el link correspondiente, le das a Go y luego le das aquí a donde dice la triple a la AA y le das a Red Desktop Website. Automáticamente cargues, simplemente le das a Play en el video. Le das aquí al cuadrito con la cechita y automáticamente vas a poder cerrar la página y ver el video. Y también disfrutar de tu Instagram o de cualquier aplicación que estés usando de segunda mano. Es muy cool porque te permite muchísima versatilidad y de verdad está genial. Estos trucos estuvieron increíbles. Dale like si te gusta el video y comenta si me faltó algún truco que tú ya sabes y que lo quieras compartir conmigo. Suscríbete a mi canal porque aquí tengo muchísimo contenido de tecnología solamente para ti. No es la Barbie, tampoco la Pantela Rosa, es José Miguel de su canal de Teno Pin con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.